Amigos del Paddy TV, saludo, Pablo Pérez en vivo desde el estadio de Quisqueya, Juan Marichal. Aquí se juega pelota hoy. Los Tigres del 16 reciben a los Leones del Escogido. Round Robin, aguerrido, cualquiera puede. Nos encontramos con el dirigente Víctor Estevez. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, todo bien. O sea, preparándonos, rey para la pelea, como dicen. Qué bueno, qué bueno. Víctor, un Round Robin en que cualquiera puede. Claro, con honrosas excepciones. Sabemos que hay un equipo que tiene que dar muchos pedales para alcanzar. Tienen varios ustedes, los Leones del Escogido, que se encuentran en la tercera posición, no lejos de la segunda. De caras a las finales, de 4-2, cruzan. Preparación, retos. ¿Qué tal hasta ahora todo este proceso? Todo bien. Tú sabes que esto no deja de ser un Round Robin donde hay bastante presión, donde hay bastante competitividad por todos los equipos. Simplemente uno creer en la preparación que está teniendo hasta el día de hoy. Confiar en los muchachos que están ahí preparándose para hacer el trabajo. Yo creo que estamos en una posición buena para seguir compitiendo y poder voltear el standing lo más pronto posible con Dios delante. Qué bueno, qué bueno. Víctor, ¿cuál es tu mayor oponente? ¿Tú entiendes que hay un equipo que es tu rival más a competir o entiendes que aquí no hay flojos? ¿Cómo ves, Víctor, Esteves, esto a nivel competitivo? Creo que a nivel competitivo todos los equipos te pueden hacer daño. Yo creo que uno no puede especificar. Bueno, este es el equipo que yo me miedo le tengo, por ponerte un ejemplo. Yo creo que todos los equipos uno tiene que prepararse para ganarle de la mejor forma, con la mejor estrategia, porque si el punto que tú llegaste a pensar que un equipo es débil, ahí mismo te puede salir, como dicen los dominicanos, el tiro por la culata. Eso es así, Víctor, Uteve, para despedir, ¿qué espera la Fnaticada Roja de los Leones recogidos hoy frente a los Tigres del 16? Bueno, darlo todo por el todo, dando el corazón en el terreno de juego y con Dios delante, poner una victoria en el marcador. Qué bueno, gracias, Víctor, hermano. Bendiciones y suerte en este partidazo de hoy.